Que bueno, que buena ha sido esta primera noche contigo, en forma de aplausos como tuviste, ¿eh? Yo no me siento tan famoso, pero muy querido por los cubanos, ¿querido o no querido? ¡Aplaudido! Gracias, no, gracias a ti por acompañarnos, al público, que hoy se aprendieron tus coros y todo. Claro, mira, me voy a contar a la gente. Ay, no hay que llorar, que la vida es sultana, y es más bello vivir cantando, oh, 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 ay, no hay que llorar, que la vida es sultana, y las penas se van cantando, oh, 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 ay. Oye, el hombre, musical como siempre, demostrando esta cuota de alegría que le caracteriza, e invitándonos a regresar la semana próxima a las ocho y media, por supuesto, que por esa pantalla maravillosa de fama y aplausos. Porque la vida es... ¡Un escenario! ¡Un carnaval! Vaya, que te veré, como dice Joaquín Murey, la vida es un escenario, es un carnaval. Oye, dice que todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, y hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. ¡Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando, oh, oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, oh, ay, no hay que llorar. Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, oh, 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 ay. ¡Oye! Vaya, chévere, fama y aplausos. Oye, mira que todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la fena se va cantando Oye, carnaval, dice que es carnaval Oye, mamá, no hay que llorar Hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando Mira que la vida es un carnaval Yo quiero seguir gozando La rumba buena que te traigo aquí La gente la está escuchando, por eso Carnaval, carnaval Hay que llorar, hay que llorar Carnaval, hay que vivir cantando Hay que vivir cantando Gozando la vida, momentos muy bonitos Pa' que la gente lo doce Te lo canto suavecito Carnaval, no hay que llorar Dale, mamá Ahí, nada más Bueno, familia, a ver Y la palmada, ¿dónde está?